El rey del playback se dio este sábado, ¿qué pasó ahí señor director? Estuvieron nuestras cámaras, queremos verlo. De infarto fue la final de los reyes del playback, y es que mientras unos se pasaban horas de horas siendo caracterizados, Majin Bu sufría escuchando un partido por la radio. Por cierto, quien los defendió de los ataques de Génesis fue su padrino Carloncho. Los Carlonchito Lovers es una nueva fiebre, así que toda esa gente ya sabe, cuidadito con los Carlonchito Lovers. ¿Por qué? Porque si no, porque si no. Hoy así, está de moda el Matamoscar, Mario García, en una nomás. ¿Dónde está Mario García? A la Carlonchito. Agüita pa' ti entonces. Agüita pa' todo el mundo, agüita pa' ti. Porque saben que esto no ha sido una cosa normal, esto ha sido una cosa pero de la pita. Por si acaso, no es Daniel el Travieso. Y tampoco el chato imitó a su colorada. Marito interpretó al chivolo Justin Bieber. Con su playback, no pudo superar a Carlonchito. ¿Qué puede? Estoy contento, contento porque siento que he aprendido algo nuevo, puedo compartir con grandes artistas y siempre es bueno ir aprendiendo de otra gente, ¿no? Y de lo menos profesionales como son el grupo con los que he estado. Y cómo estará detemplado el piloto, que no se quiso ir de la gala sin antes mandarle un mensaje a Lesslie por su cumple. Pero quiero mandar un saludo muy especial hoy día a Lesslie, mi enamorada, mi amor, que está de cumpleaños, te mando un besote. No hemos tenido tiempo de vernos todavía, pero acá me voy a verla corriendo. Así que, nada, muchas gracias de verdad a todos ustedes. Otra que no pasó a la final fue Karen Dejo, quien habla de todo menos de la foquita. Me encantó la experiencia, fue riquísima de verdad poder hacer cosas graciosas, personificar a un artista que a mí me encanta estar en el escenario. Creo que hay que hacer la invitación a todos los artistas acá de nuestras parándulas para que vengan a estar en este escenario de los Reyes del Playback. Sin embargo, dejó entrever que sí demandaría Melisa Club. Más relajada y tranquila. Sí, totalmente, totalmente. Sigues adelante con las acciones legales que ibas a tomar por el caso de Melisa Club. Ya más adelante lo sabrán. Esta gala fue una gran final. Y es que Namín, las gemelas Aguirre y hasta Mayimbu dejaron todo en el escenario. Pero serían los Playbacks de Cachay y Carroncho los mejores de la noche. En la casa de Don José, una noche me carañaba compadre. En la casa de Don José, Don José era un hombre, un hombre de buena fe. Y anoche en la playa, no me dejas llamarte. Algo entre nosotros nos va bien. Un beso a la noche, nos vamos a la playa. Hit me, baby, one more time. Y en su peor pesadilla, Britney Spears ha pintado. Por favor, ¿se lo podemos conmigar en las redes sociales a Britney Spears? A su cuenta oficial. Hay que colgárselo. Ahí está el coreógrafo marcando el paso. Brian trata de marcarle el paso. Y Cachay lo sigue, ¿ah? Un paro cardiorrespiratorio le daría a la ex princesa del pop. Más me siento feliz porque es orgulloso porque he sido eliminado por un maestro, como es Cachay. Toda mi energía, toda mi fuerza, todo mi apoyo a Cachay. Que sea el campeón de los reyes de Playback. Sin embargo, la final estaría reñida. Pero quien le daría la suerte al locutor radial sería el Chato. Yo le tiro mis balas a Carlonchito. Ha sido un gole a popularidad del final. No, Mario, tío. Si no, que lo que pasa es que Mario tranzamos y te voy a pasar un poco la hard love. Las infiltradas se han votado por mí. No es un programa de popularidad, es un programa del que mejor lo hace y Carlonchito es un gran artículo. ¡Qué grande! ¡Qué político, Mario! ¿Qué número eres en el congreso, Mario? No tengo todavía. Y es que con el 95% de los votos, el rey de Aguadulce se consagraría como rey del Playback. ¡Perú le da a Cachay un porcentaje de arte! ¡92%! ¡Aguita pa' ti! ¡Carloncho es coronado como el rey! Se le da el centro, se le da la corona, se le da la capa. Mi hermano, cuánto gusto. Felicidades. Sé que de repente no lo he hecho tan bien, no lo sé. Pero creo que a la gente le ha gustado. La gente se identifica conmigo porque conoce cómo es realmente Carloncho. Una persona natural, sin hipocresías. Y creo que estoy contento, de verdad, por eso. Porque la respuesta de la gente, más que alegrarme en ser popular, me alegra tener amigos y respaldo. De verdad que estoy contento. Y ahora el locutor radial tiene sus Carloncho Loberts. Los Carlonchito Loberts es una nueva fiebre. Así que toda esa gente ya sabe, cuidadito con los Carlonchitos Loberts. ¿Por qué? Porque si no, porque si no. Hoy así, está de moda el matamosca. A Mario Gar, en una nomás. ¿Dónde está Mario Gar? A la Carlonchito. Ah, no. Agüita pa' ti entonces. Agüita pa' todo el mundo, agüita pa' ti. Porque saben que esto no ha sido una cosa normal. Esto ha sido una cosa, pero de la pita. Una cosa de la pita. Gracias chicos. Ahí está entonces, la gran final de este sábado, en donde Carloncho fue el ganador. Gigi. ¿Qué? ¿Sabe que este fin de semana... ¿Sabe por qué estoy así? Porque me están diciendo todas las notas que vamos a tener mañana. Y los que ahora la defienden, se defienden en temporada. Mira, uno se pasa a otro canal y automáticamente tiene un tema de memoria.